Por el campeonato de la división super ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, en una esquina, en vuelo directo de Estados Unidos a México, con 73 kilogramos de peso, el retador Habana Broder 1, Ricky Romero. En la esquina opuesta, el actual campeón por México, con 75 kilogramos de peso, con Virus. Second, de Habana Broder, el primero a verlo. Second, de Virus, el volador. Corresponde el refereo al internacional Baby Richard. Las reglas ya las conocen, hagan su mejor esfuerzo, suerte que gane el mejor. Campeonato Mundial super ligero, versión Consejo Mundial de Lucha Libre. Señoras y señores, bienvenidos a la México Catedral. Las bellas que enmarcan este alarde de tecnología de Televisa Deportes. Con este movimiento de Dolly In, ahí podemos ver al flamante campeón, de origen mexicano, Virus, enfrentando a la Habana Broder número 1, Ricky Romero. Cuando ya había venido a México, ya se conocía a la perfección, con este mexicano campeón super ligero. Ahora en este enfrentamiento, ostentando el campeonato. Y vean esto, la presa de muñeca, que va a terminar en eso. En esa machincuepa que nos mostró Virus, el mexicano, parece que se rinde con esa cruceta. No, no, doctor Alfonso Morales. Claro, mi querido Nevardo Magadán, señoras y señores, amables amigos, sean ustedes bienvenidos. Hay que recordar que cuando el enorme Virus le ganó, el exetro, a Ricky Romero dieron la lucha del año. Extraordinaria, querido Miguel. Sí, así es, efectivamente. Bueno, pues ahora el volarca es Virus. Es muy peligroso este Ricky Romero. A de haber muy completo, lo mismo que Virus. Por eso precisamente dieron ese combate de gran calidad. Hay una torsión ahí al cabillo. La cuerda de por medio, aquí se sujeta con el interior Virus. Suelta, como lo manda el reglamento, Ricky Romero. Habrá Broder primero. Señoras y señores, hay que recordar que en Oaxaca, Oaxaca, habrá lucha libre profesional este domingo. 12 de diciembre, día de la Virgen, a las 6 pm, todas las estrellas del Consejo Mundial. Así es, efectivamente. Vaya cartelazo allá en Oaxaca. Shocker, Negro Casas, Mister Riebla, Tarzamboy. Último Guerrero, Rey Bucarero. Un cartelazo allá en la ciudad de Oaxaca, Lobardo. Efectivamente, y aquí está Virus. Levanta la mejor parte. Haciendo bien las cosas este Virus. Y logrando esa comunicación que hay con el público. Virus parecía falta. Parece que no lo fue. Fue falta por el rictus del pobrecito de La Habana, Brodería. ¿Tú crees que fue falta? No, no hay de que delito se pertenece. No, de veras, Maga, de veras, Maga. No fue lo que es criminoso. De manera, señores y señores, que aquí tiene la Virus. Exaijado de Leobardo, Magadán le cambia la oración por pasiva. En el momento que iba, lo atacan a las extremidades inferiores. Hoy, amables amigos, veremos una confrontación de figuras, Maga. Efectivamente, Doctor. Y ahí está una especie de corner suplex. El La Habana, Broder, lo tiene. Hay toque de espaldas. Baby Richard se percata de que existían cuerdas. De tal manera que lo señala el La Habana, Broder, número uno. Se muestra molesto. Aquí viene con estas tijeras. Lo cazó y ahora sí está en el centro. Parece que se rinde. No se rinde. El mexicano tiene muchos pantalones. Sin embargo... ¿Quién resiste tanto castigo, Miguel? Bueno, pues aquí están estos hombres en problemas ahora. Virus. Castigaba con una tijera corta con palanca al brazo. Son gladiadores de una gran viveza. De un extraordinario poder de recuperación. Vuelve el ataque a Mara, Broder, primero. Reserven ustedes. El castigo al brazo. Y ya... Terril de Virus. Terril de Virus. Una especie de Nelson invertida castigando el brazo. La caída es para el cubano. Está Ricky Romero llevándose esta primera caída. Y bueno, pues algunos aficionados... Aplauden. Sí, hay que reconocer la clase también de este gladiador. Que está pisando nuevamente cuadriláteros mexicanos. Está lastimado Virus. Ha subido el médico de la Comisión de Lucha del Distrito Federal. Aquí estamos. En la baja de la repetición. Vamos a ver exactamente qué es lo que sucede. Aquí está. La especie de rezo en invertida. Castigando además el brazo del mexicano. Vamos a ver el otro ángulo. Observen ustedes la labor. Ahí estaba. Vea usted. Especie de candado ahí de frente. Sobre el mexicano. Estaba castigando la cabeza del mexicano. Pero además también el brazo. Aquí vamos a apreciar. Si hay un candado japonés, candado de frente. Vea usted el castigo. Es terrible ahí sobre el brazo también. Del mexicano que es Virus. El actual monarca. Ha perdido la primera caída. Están problemas. Frente a Barabrother I. Que se muestra sonriente. Satisfecho después de esta primera caída. Confiado. Ya veremos qué es lo que sucede en esta que es la segunda caída. La yapa morena nos indica precisamente el cartel de la segunda. Doctor Alfonso Morales. Pues aquí Miguel Hinares y Rodríguez. Arrancamos la segunda. Y sale Ricky Romero. Recordarán mi querido Magadán y Miguelito. Aquel giraldo de hierro. Un espléndido luchador antillano para ver nada más. Este hombre se hizo gladiador en Miami. Trabaja para los más importantes circuitos luchísticos profesionales Magadán. Así es doctor. Pues aquí tenemos a La Habana Brother número uno. Los muslazos al puro estilo de Cabernario Calindo. ¿Los qué? Muslazos doctor. Ah, te entendí otra cosa Magadán. Vean la manera como este Habana Brother llega a pleno. El equipo de Televisa Deportes se une a la pena que embarga a la familia de Joe. Joe Silva, doctor Alfonso Morales. Cuando estamos viendo la rendición, en esta ocasión, el mexicano gana y empareja la situación. Joe Silva, en paz descanse. Sí, en paz descanse. Qué luchas con aquel inolvidable patrón Bonales. Un hombre de una excelente condición física. A sus 72 años se mantenía de manera extraordinaria, sin un ápice de grasa. Siempre hablando ronco. Era de oficio electro... Radiotécnico. Allá por el rumbo de Peralvillo. Descanse en casa el queridísimo Joe Silva, Miguel. Y así es, efectivamente, uno de los grandes en la división de peso ligero. Y bueno, pues, lo que está en disputa ahora es el campeonato universal de peso súper ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así estaba emparejando Virus. Observen ustedes. Inmovilizando el brazo. Especie de bello cangrejo. Castigo a brazo y pierna. Aquí lo vamos a ver. Primero inmoviliza el brazo y después se va a la pierna. Ahí está. Y además, ¡qué combinación es esta! Inmoviliza un brazo con el otro palanca y además, medio cangrejo. Ahí lo vamos a ver precisamente desde otro ángulo. Es de las alturas. Aquí estaba la palanca, inmovilizando además el brazo. Ganando la pierna, manera de medio cangrejo. De esta manera, Virus empareja la situación. Así que todo a decidirse en la tercera caída. Momento cumbre de la batalla. Referí en turno, Baby Richard. Lladadores muy, muy completos. En la división súper ligera. Aquí va el ataque, Virus. Vea usted que clase de corazón, Doctor Alfonso Morales. Impresionante, maravilloso. Vaya, vaya destreza, vaya precisión. Estamos ya en esta que es una de las caídas más interesantes. Que es la definitiva. Vamos a ver, tiene que sacar la casta Toijado Magadán. Virus, virus, virus. Le van a ganar, Doctor, porque este Habana Brother tiene todos los arrestos como para reconquistar el campeonato mundial. Súper ligero versión consejo. Pero es Toijado o no? No, Doctor. No, Doctor. Es nada más. Uno. Uno. Solamente uno contó el referee. Y ahí se puede observar el rictus del esfuerzo que se ha realizado en esta batalla. Y están los miembros de diferentes revistas, de diferentes medios de comunicación, tanto electrónica como editorial. No tiene que responder a esa confianza al mexicano que es Virus. El hombre que está poniendo en juego el cinturón universal. Súper ligero, Lovardo. Una vez así, Miguel. Y aquí viene Habana Brother. Desde todo lo alto. Una patada a manera de estaca. Y aquí tomando vuelo. A la una, a las dos. Viene sobre la tercera cuerda. Dando un giro impresionante. Y contactando con su rival, Lázarrimo. Los segundos rápidamente llegan a dar aire. Este es el cuadro por cuadro, Miguel Hinares. Vaya movimiento por encima de la tercera sobre la humanidad de Virus. El referee haciendo el conteo de los 20 segundos. Ya regresó Ricky ahora lo hace Virus. El antebrazo va a la tercera. Ahí desde la segunda fue el impulso. Lo tiene con las espaldas claras. El retador rompe el contacto en la lora. Dos segundos únicamente. Un gran desgaste físico. Esperando el momento por todo Virus. Y aquí vamos a ver qué es lo que intenta en todo lo alto. Ahora, una especie de Gori. Haciendo palanga ahí en los brazos, doctor. Efectivamente, ya hay dramatismo. La gente quiere que ya, ya se termine esa lucha. Pero ve, nada más, auténtica chucha cuerera. Este es Ricky Romero. Y se zafa. Se zafa de manera milagrosa. Este jefe Ricky Romero. Pero poniéndole las peras a diez, maga. Tal es así, doctor. Aquí está la porra. Apoyando al mexicano Virus. ¿Qué es esto? Parecía la Gori invertida. Invertida. Pues sí. Ricky Romero es el que la está aplicando. Hay cuerdas de por medio. Y eso es lo que está manifestando el referí Baby Richard. La gente gritando, sí se puede. El antillano atacando a todo galope. Y el mexicano con ese corazón grande. Se lanza. Se lanza, ni tarde ni perezoso. Parece que ahora sí tiene el triunfo. Virus. Sin embargo, se lo están llevando con esta palanca. Y parece que ahora no tiene salida. Llegó la pierna del mexicano. Tocó la cuerda. Y con eso rompe prácticamente el castigo. Bueno, pues ahí está. Vuelve al ataque. A Bara Brother primero. Ricky Romero. Esquiva a Virus. Ahora a Crotch. Con el mismo castigo intentaba llevarse a Bara Brother. Pero nada. Vea usted. A este Moreno. Sin embargo, hace el movimiento a Virus. Lo tiene ya con las espaldas claras. Dos segundos. Ah, qué combate, doctor. Efectivamente, en el filo de la navaja, la gente vibrando de manera espectacular. Y está tronando en el firmamento luchístico. Virus, virus, virus. Ante la enorme algarabía de Leo Magadán. Está bien, es así, doctor. Vea nada más a Virus. Aprovecha cualquier impulso para subirse a la segunda. La patada que llegó plena. Una patada voladora que salpicó a medio mundo. Virus se levanta. Ricky se queda quietecito. Ricky está ya en la tercera. En cualquier momento va a saltar. En este momento lo hace. Sin embargo, no con mucho éxito. El antillano voltea la tortilla. Vuelve a aplicar esa palanca al brazo. Y se está rindiendo. Se está rindiendo el mexicano. Ya se rindió. Ya se rindió Virus. Y ahora, ¿qué está pasando? Doctor Alfonso Morales. Es que es una explosión de júbido. Desde Ricky Romero y la lucha. No desmereció con la anterior, la referencia anterior. Ambos se brindaron quizá la posición que guardó Baby Richard. Obstruyó. Obstruyó la visibilidad. Por eso la gente se desconcertó. Y está chiflando, Miguel. ¡Qué buena lucha! Sí, así es, efectivamente. Y bueno, pues aquí está recuperando. El cinturón universal súper ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre.